Música Masiva intervención de oficinas de gobierno realizó hoy la ATIC en el marco de operación Tormenta de Fuego 5 Como por ejemplo tenemos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes Alerta verde por 48 horas declara COPECO en 5 departamentos del país por lluvias Posponen para el 20 de julio sentencia contra Fabio Lobo Trasladan a menores pandilleros del centro renaciendo a la instalación de los Cobras en esta capital Se suicida agente de seguridad asignado al coordinador de la MASI Pero las autoridades una vez informadas del hecho señalaron que las circunstancias de la muerte deberán ser esclarecidas en las investigaciones que realizará el Ministerio Público Música Música